Aquí en la primera parte va a quedar una biblioteca, va a estar en la parte izquierda estantes para librería y demás, en la parte derecha van a haber mesas que van con una franja de iluminación para el lector, van a haber unas alfombras, unos muebles para que se dispersen en cualquier parte del sitio y al final vamos a tener una logoteca, una sección para niños para que ellos también vayan llenando esas ganas de la lectura. Hasta el momento se realizaron actividades de desmonte de luminarias, todo el cableado que se tenía, de acometidas, en cuanto a obra civil se realizaron desmontes de cielo raso, de pronto algunas escasiladitas de muro, se han realizado actividades de friso, estuco, se levantó de piso para meter tubería eléctrica y pues hasta el momento vamos a seguir así esperando algunos cambios que se van a realizar.